Música Tome su tres, vea Música 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 Si yo me muero mañana No quiero que me llores, ni que me compre flores Mejor que esta vacilar Que bastante yo he corrido, me buscan sin cuenta Yo no soy ningún santo pa' que te ponga a llorar Que si mañana tu te mueres Yo voy pa' la disco a vacilar Con las canciones que te gustaban bailar Dile a papá yo que si me manda a buscar Que si me puedo Queda el otro ratito más Que yo me quiero Queda el otro ratito más Y si me pasa algo Dile a mi me que no sufra tanto Que yo no he dado ningún santo Que mejor le des pal tanto Que si cuando me muero estoy bien pegado Que cheque la cuenta que se supone que la he gadeado A unos cuantos y me le dicen a la doña Que siempre se acuerde de mí Cada vez que vaya a prender una moña Pero como no me he muerto sigo vivito y coleando Vamos a seguir vacilando Me viendo y fumando pero a las cosas bien A pie no mire a quien pa' lo vivo Salud pa' el muerto que descanse pa' amén Viajando el mundo entero es un pájaro de acero Me entiendan a la de esto y escuchen como lo quiero Si mañana se agota mi vida ya mi vida Ve explícale a mi hijo y dale mi despedida Si mañana me toca Cuéntale a mi hijo y dale mi despedida Que yo no seguiré queriendo pero Desde la otra vida Y si la muerte me ven a buscar Dile que venga a matarte Dile que yo sea un cobarde Pero de que en verdad me quisiera quedar Y si la muerte me ven a buscar Dile que venga a matarte